Aquí quedó chulito. Ya, entonces comenzamos. Una, dos, tres. En el centro de la afil, junto a C7 Cultura, es parte de ti. En esta ocasión, en la de la emoción, podré decir que Argentina es un centro de la afil. Y Argentina, conmigo vino a compartir, es amistad, cultura y tradición. Juntas en C7 Cultura, es parte de ti. Si te detienes, por un momento sentirás, El ritmo del lago dentro de ti está, Y tu mujer bailará. Juntas en C7 Cultura, es parte de ti. Entre grandes líneas descubrirás, que existe la inmortalidad. Argentina, pues las historias de Forges y Cortázar, en las páginas unido por siempre. Juntas en C7 Cultura, es parte de ti. 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 Juntas en C7 Cultura, es parte de ti.